En todo sitio suena el mismo tuncha cachacha Un ritmo que se ha explotado y que tiene a mis oídos chillando Está todo el mundo contaminado con letras y frases pegajosas Pero que no dicen nada, si no dicen nada No somos culpables de eso La radio, televisión y distintos medios sociales Se encargan de exponer lo mismo Es como si no existieran más géneros musicales Estamos jodidos con el ritmo Chaca chaca, chucha chaca El perreo allí bajo de las mentes Vamos al restaurante, a la playa, a la escuela Y lo único que suena es Tuncha chaca, tuncha chaca Malas palabras, falta de respeto a la mujer Es la orden del día Se ha normalizado el maltrato a las personas Ya nada se censura El boceteo se apodera de las calles Alterando el espacio de las personas Porque suena es Chaca chaca El perreo allí bajo de las mentes Dale, dale, sube el volumen No pasa nada Hablemos malo Que entre más malo, mejor Olvídate de los niños Que se acostumbren A la falta de respeto Con esto vamos a ganar Sin dinero Olvídate de las mujeres Que ellas son objetos sexuales Y a ellas ni les importa Entre más mal las tratemos Mucho mejor A ellas solo les gusta El cancotarse Y perrear No les importa que hablen mal Solo les gusta Tuncha chaca 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 Chaka 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 ¡Gracias!